Soy lo que dejaron mis abuelos en la prisa del amor De mi padre las montañas, de mi madre una canción Conocí de las palabras, de un amigo el honor De mi patria los colores, del orgullo y el dolor Soy lo que dejaron mis abuelos en la prisa del amor De mi padre las montañas, de mi madre una canción Conocí de las palabras, de un amigo el honor De mi patria los colores, del orgullo y el dolor Soy lo que dejaron las cenizas, de las guerras bajo el sol De mi cuadra en las esquinas, un recuerdo de un jinete Soy del agua y de la arena, de la tierra que me envuelve De mi guitarra y la suerte, de la música y la muerte Soy simplemente un pasajero, en la danza de los tiempos Soy la brisa de un agosto, justo al tiempo de la lluvia Soy el miedo y la fortuna, de mi casa siempre oscura Soy ese punto del poema, que nunca me deja terminar La rima de la risa, soy la risa de la prisa Simplemente un pasajero, en la danza de los tiempos Soy de cada uno de mis versos, de papel y la semilla De las noches soy culpable, de las mañanas cobarde Soy camino y caminante, soy viajero y soy viajante Soy la pausa del destino, cuando no puedo encontrarme Soy simplemente un pasajero, en la danza de los tiempos Soy la brisa de un agosto, justo al tiempo de la lluvia Soy el miedo y la fortuna, de mi casa siempre oscura Soy ese punto del poema, que nunca me deja terminar La rima de la risa, soy la risa de la prisa Simplemente un pasajero, en la danza de los tiempos Soy lo que dejaron mis abuelos, lo que dejaron las cenizas Simplemente un pasajero, en la danza de los tiempos Soy todo el poema, soy cada uno de mis versos Soy todo el poema, soy todo el poema, que nunca me desmiñizó Gracias.